Amigos, estamos de nuevo aquí. Hoy día quería conversar un poco de mi historia también, de las chicas, de las mujeres. Yo todavía no me he casado, no tengo hijos. No es porque yo no quería, porque de repente todavía no he encontrado la persona para ser un hijo. Es importante, cuando vas a procrear, hacer un hijo, al menos para mí, es una cosa seria. No es hacer por hacer, con cualquiera, después viene la consecuencia. Y yo, con mi persona, que he tenido bastante enamorada, porque he estado primero en Chile, después he estado acá en Italia. Y no solo en Roma, después he estado en Milán, después he estado también por Sicilia. Un poco de caminar. Facho, como se... Conozco, ¿no? Varias zonas. Y en cada ciudad, como dice uno, como joven, encuentras, ¿no? Personas chicas que te interesan y uno, bueno, como toda persona, ¿no? En busca de enamorar, ¿no? Enamorar o conocer, ¿no? La persona. Y por mi experiencia, yo creo que ahora como la veo, como la pienso, más, ¿no? Más me preparo y... Yo creo que, menos mal que, por ahora, ¿no? No... No me he casado, ¿no? Porque yo creo que también no ha llegado la persona, ¿no? No sé, siempre he estado con chicas que... Sí me querían, ¿no? Pero... No, yo soy una persona que de repente veo, ¿no? Estudio a la persona mucho. Un poco reservado y trato de, ¿no? Yo soy un poco, ¿no? Veo, ¿no? La chica si realmente tiene buenas intenciones o de qué familia viene. O cómo son, cómo era su pasado. Y uno tiene que ser uno un poco inteligente en eso, ¿no? Y yo más antes también, ¿no? Más antiguo de mis relaciones no eran personas realmente que... Yo creo que ahora, ¿no? No estaría, ¿no? Algunas chicas porque son... Cómo decir, ¿no? Yo tenía chicas que le gustaba tomar, que le gustaba fumar el cigarro, le gustaba la fiesta. Yo creo que conocer a una persona así ya tiene una mala habitud y aparte tú, ¿no? También te involucra ahí. Pero como yo también era así, estamos a la mano, ¿no? Hasta a la par, ¿no? Los dos se veamos borrachos, los dos nos estábamos a bailar, tras nos echar, y a la final le dices, ¡Ah, bueno! Pero en sí no está bien, ¿no? Porque es, ¿no? Para mí no... Pienso que no era una cosa que sumaba, ¿no? Y después de ahí terminaba, pues, ¿no? Buscar otra chica también ahí, que eran mamás solteras, de repente tienen su hijo separado, o si no, de repente el papá, ¿no? Venía a ver el hijo, o le llamaban, ¿no? Que mi ex marido, que no me mantiene, y tanto problema, ¿no? Y uno dice, no, yo soy solo, ¿no? ¿Para qué me debo meter en problema de otras personas? ¿No? O por eso también, ¿no? Yo... Trataba un poco, ¿no? De alejarme, ¿no? Digo, no, está bien, te conozco, eres bonita, eres todo lo que tú quieras, pero ya con... con una familia que... que son separados, ya es como un problema, ¿no? Que también yo me debo... afrontar, ¿no? A la larga. Y no, ¿no? Trato de... eso, ¿no? He tratado también de ser un poco... y es un poco, este... como siempre estricto en eso, ¿no? Y aparte también, ¿no? Y ahora que... más me informo, ¿no? Yo trato de estudiar... y también... en crecer económicamente bien, también... y veo, ¿no? Que... uno, como hombre, yo creo que... como experiencia de vida, ahora me doy cuenta más... más valor tienes tu vida... más persona... atractivo eres... ¿no? No sé por qué entrenas... estás físicamente bien... eres una persona sana... no te guste... no... no sé... eres borracho... eres responsable... y... tienes más posibilidad de conocer chicas, ¿no? Y chicas de un nivel también ya un poco más... tiene que ser inteligente... más tranquila, ¿no? Más... educada... o de repente una persona... para bien, ¿no? y uno, ¿no? trata de... también... saber mucho... de la psicología de la mujer, ¿no? Tú tienes que informarte primero con una chica, ¿no? de qué familia viene... cómo es informarse, ¿no? ¿cómo es su carácter? ¿qué cosa... ella ve de ti, ¿no? Si está contigo de repente, ¿no? Si tú eres... tienes dinero... ¿está contigo solo por dinero? ¿o estás solo porque realmente tú le interesas como persona? ¿o tu vida es atractiva como persona? ¿te quiere por eso? Eso tiene que saber uno, ¿no? No es fácil, ¿no? Como dicen, hay tantas personas... de repente, ¿no? porque... las chicas están... porque tienen dinero, ¿no? Y si no tienes dinero, te dan... ¡Chao, ¿no? Terminado, no eres nadie, ¿no? Y uno tiene que saber... ser inteligente en eso también, ¿no? O yo... ¿no? Yo no tengo dinero, así... no es que soy rico, ¿no? Pero tampoco, no es que... no tengo nada, ¿no? Pero, ¿no? Tengo mi trabajo, tengo mi negocio, tengo... ¿no? Para vivir tranquilo, para mí solo, está bien, ¿no? Estoy bien. Pero yo trato también, ¿no? De... cuando yo salgo con una chica, traigo a una chica que sea, ¿no? Al menos, pues cuando voy a conocer a una chica que me dé buena espina, ¿no? Porque si yo busco una jazz que está... que le gusta tomar, que le gusta fumar, que le gusta... solo ir a comer al baile, ¿qué sé? No, no, no suma, ¿no? Y por eso uno tiene que ser selectivo también, eso. Es importante, ¿no? Más que todo para los hombres, ¿no? Uno... te vas, pero vas... porque es bonita ya, ¿no? Das todo, vas regalando, ni a tu mamá de repente has regalado algo de bueno, vas regalando a la chica, que de repente ni te valora, ¿no? Es equivocado eso, ¿no? No... no está bien, ¿no? Y eso, ¿no? Por eso uno... primero que todo, ¿no? Más a los jóvenes, ¿no? Tienen que primero tomar valor su vida, como hombre. Sé una persona interesante, ¿no? Sé una persona... Si te preguntan, ¿conoces a una chica quién eres tú? ¿Qué va a decir? No, yo soy una persona, tengo mi negocio, tengo mi departamento, vivo solo, viajo de parte del mundo, conozco cada año, viajo de diversas partes del mundo, sé otro idioma, sé... qué sé, ¿no? Tengo... otras habilidades, ¿no? No, tengo dos, tres negocios, tengo personas que trabajan para mí, tu vida toma valor, ¿no? Y te ven también que tú eres una persona educada, una persona, ¿no? Físicamente estás bien, tienes buenos hábitos, odio que te van a... preferir a ti, ¿no? ¿Me entiendes? Pero si tú no eres nada, uno, que eres borracho, dos, irresponsable, tres, no te gusta trabajar, cuatro, vives con tu mamá todavía, tienes ya 30 años, ¿no? ¿Y quién, qué? Y así tú todavía quieres una chica bonita esa. ¡Ay, chica bonita! Pero vamos a ver qué cosa, chica bonita, ¿no? Chica bonita... van a buscar siempre al mejor, ¿no? Y el hombre debe ser también eso, ¿no? Uno también debe ser consciente, ¿no? Y hábil en pensar, ¿no? Si estoy con una chica, tienes que ver, ¿no? Es... qué beneficio me da con esa relación, ¿no? ¿Es para sumar, es para restar? Mis emociones. ¿Estoy bien o estoy mal? Importante, ¿eh? Importante eso. Y eso, ¿no? Uno tiene que ser también, ¿no? Selectivo, como decía, ¿no? Ser inteligente también, ¿no? A mí me dicen, ¡Ah, no tienes hijo! ¿Para quién? ¿Para qué trabajas? Todo ese dinero, ¿qué vas a hacer? Dice, ¿no? A ver, si no llegó un hijo, no llegó, ¿no? Si no me consigue una mujer, como quiero más o menos, ¿no? Bueno, el tiempo quiso así, ¿no? ¿Y qué puede ser remedio? No es que puedo ser un hijo por hacer, después, ¿qué hago con esa criatura? ¿Ah? Si me separo, con un ejemplo, ¿no? Hacer un hijo por hacer, con cualquier, ¿no? Con una persona, de repente, ¿no? Bueno, por eso es importante, ¿no? Porque uno, tener hijos, después de llegar al mundo, una persona acá, educarlo, darle buena educación, buenos valores, y eso es importante, tienen que tener a la mamá y la papá, ¿no? El papá y la mamá, como dicen, así también, el hijo no crece con trastorno, ¿no? Ya los hijos que crecen con madres separados, papás separados, ya crecen con trastorno, ¿no? Porque no tiene el, ¿no? Dónde está el papá, o dónde está la mamá, ¿no? Y es difícil, ¿no? Y eso no entiende, ¿no? De repente va sin hijo por hacer, después dice, no, estoy con mi hijo, le crío, así cuando estoy viejito, me va a cuidar, dice, ¿no? Y eso le dices tú. Es tu mente, que no se hacen creer así, ¿no? Pero al final, el que te va a cuidar, eres tú mismo, ¿ah? Tú mismo, después que te vas a tener de ahorrar tu dinero, y cuando estás viejo, paga una persona, que te cure. Y también, si tienes dinero, ¿no? Si te enfermas, ando a una clínica, no te vas a un hospital, no a un hospital, esperando, y hasta ahí mueres, ¿no? Te pagas una clínica, y te puedes salvar, ¿no? Al menos, ¿no? Mueres con dignidad. Si no, ¿no? Y uno dice, mi hijo, esperanzado del hijo, el hijo, de repente tendrá más problemas, de repente, quién sabe, ¿no? Por ahí se separó, o por ahí salió el hijo, también no salió bien, ¿no? No salió irresponsable, flojo, o de repente, todo lo que has hecho, se termina en comer, ¿no? Administra mal, y se terminó todo. Y otro también, de repente se casa, tiene dos, tres hijos, se separa, todo lo que tenías, se queda con tu mujer, y con tus hijos, la realidad del hombre es eso, ¿no? Es tanta cosa, ¿no? Que uno debe, no hay, este, debes tener en cuenta, ¿no? Y eso, yo también, digo, no, ahora, yo saliendo con una chica, yo, no, veo, las cualidades, si come sano, si hace deporte, si ella tiene buenas intenciones, si es femenina, si es educada, es importante, ¿no? Porque es bruto, como es feo, una mujer también, ¿no? Es también, digo, un consejo a las chicas, que deben ser femeninas, ¿no? Si quieren conseguir un buen hombre de valor, también deben ser una chica femenina, ser delicada, no, no, hablar malas palabras de la voz, que parece un hombre, ¿no? Hablando malas palabras, tomando cerveza, fumando, le gusta el baile, por acá, por allá, según, ¿no? Según tú dices, ¿no? Te estás desvirtiendo, sí, pero el día que va a ser familia, según tú, un buen hombre va a querer, ¿no? Para madre de sus hijos, te va a elegir a ti, no va a elegir a una persona así, ¿no? Va a elegir de repente una persona que sea más tranquila, ¿no? Más, más, que no, que no tenga malos hábitos, Y es importante eso también, ¿no? Que uno debe entender también, a tener una relación sana, ¿no? Y eso uno, hay que aprender mucho, informarse mucho. Ok, amigos, por ahora también es todo, ¿ok? Muchos saludos, chao.